Seguimos con la cobertura de los Juegos para Panamericanos Juveniles 2017, aquí desde San Pablo. Estamos con Rodrigo Mendoza, arquero de la selección de fútbol 5 para disminuidos visuales, una de las figuras del partido donde Argentina venció a Brasil por 1 a 0. Hola Rodrigo, felicitaciones. Hola, muchas tardes. Muchas buenas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se va bien? Bueno, como ya dicen, me llamo Rodrigo Mendoza, tengo 18 años, soy de Salta Capital. Y nada, quiero decirte, nervioso, no sabés los nervios, la panza se me revolvía antes de jugar el partido, pensando en mi viejo y en el equipo. Decís en tu viejo porque hay una historia detrás de esto que comentás. Contanos de qué se trata, porque ya tenés una historia con los murciélagos. Sí, bueno, mi viejo es Antonio Mendoza y nada, también tuvo su trayectoria en la selección y bueno, pudo conseguir medallas, como ser en Beijing 2008 y diferentes torneos más, ¿no? Y nada, yo creo que sería un orgullo para él, ¿no? Yo creo que yo siga sus pasos y represente la Argentina, tanto como la Argentina y me aprecio. Hoy lo representaste y muy bien, digo, tuvieron dos penales, uno lo sacaste, el otro pegó en el travesaño y además pusiste la cara cuando el equipo lo necesitó. Sí, y bueno, yo creo que es un papel importante del arquero calmar la situación del juego y tranquilizar a los compañeros y así el juego es más fluido, es más tranquilo, más controlado, ¿no? Y bueno, nada, gracias a Dios que tapé el penal ese y faltando cinco minutos. Y nada, contento, muy contento. Más allá de atajar, digo, el rol del arquero es muy importante porque además es el quien les habla en ese sector de la cancha a todo el equipo y los acomoda. Serían el ojo, los ojos de los defensores, ¿no? Que acomoda, como dijiste, hacia dónde va la pelota y en qué dirección va o qué pasos hacés, laterales, todo eso, ¿no? Así que tiene que estar muy atento el arquero en ese tema. Rodrigo, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes por estar acá, ¿no? Y bueno, contento por todo. Gracias. Seguimos en los Juegos para Panamericanos Juveniles 2017 con más información.